¡Hola amiguitos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo también. ¿Cómo les va? Fíjense que hoy es lunes y ayer estuve hasta acá. Ayer y antier, el sábado y el domingo, me fue como en feria. Les cuento por qué. Fíjense que me puse a hacer sus tamales. Los tamales que me pidieron. Me puse una madrina, pero buena, bonita y barata. ¿Sí? Me duelen las manos como no se imaginan. Espero que valore mi trabajo. ¿Ok? Y mírenme cómo estoy. ¿Se acuerdan lo que les dije de la pantera rosa? Miren, cuando me cepillo el cabello, miren lo que pasa. Ahorita les voy a enseñar, que casi nunca lo hago. Miren. Esto es cuando lo cepillo. Miren. ¿Por qué creen que ya les dije que no me lo cepillo? ¡Ay! Aquí está muy oscuro. ¡Jai! Me dije, Patricia, pláticale a los amigos. Espero que no se me espante porque estoy sin maquillaje. Ya son aquí las 11 de la mañana. Pero esta servidora de ustedes acaba de salir a la calle. Me salí porque necesitaba ir a ver la casa de mi hijo porque mi hijo está todavía en casa de su suegra, el mayor. Todavía está allá. Ya tiene un buen rato que se fue, desde diciembre, para ser exactos. Y a la fecha no ha regresado. Ya les dije que estoy bien cansada y que tengo las manos. No las aguanto, amigos. Me puse una madrina. El sábado, ¿qué hice? El sábado me puse a limpiar todas las hierbitas, lavé todo lo que iba a ocupar, preparé, arreglé todo, hice todos los detalles. Sucedieron otras cosas por las que no pude ponerme a hacer los tamales ese mismo día. Y además, es mucho trabajo para mi solita. Clau estuvo muy ocupada, no pudo acompañarme a hacer los tamales. Pero pues, ella tiene que atender sus asuntos. Yo tengo que atender los míos, ¿verdad? Los míos son los de ustedes, los del canal. Y para eso estoy aquí. Y déjenme les cuento, fíjense que la Clau está, pobrecita, luego tiene mucho trabajo. Y se cansa mucho, 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 mucho. Como para que yo también, aparte, la estoy enchinchando con lo del canal. Entonces, tengo una fiesta en la casa. Fíjense. Como estuve ayer, todo el día, ayer, todo el día, me la pasé en la cocina. Entonces, tengo fiesta en la cocina. Tengo un cochinero, amigos. Miren nada más. Miren nada más. Tengo un traperio sucio de los trapos de cocina. Dejé todo aquí. Y antes digan que lavé los trastes, ¿eh? Que si no, tengo una fiesta, miren. El piso está horrible. Ahorita me toca friega. Pero, ¿saben qué? No me pienso estresar. Miren la estufa, cómo la tengo. Ahí está la olla de los tamales, que ya les enseñé ayer. Quedaron listos, miren. Así es de que, aparte de la friega, de la cocinada, de la preparada, nada más el sábado me llevé a limpiar todas las hierbitas y a acomodar. Y ahorita, pues ya me fui al mercado, fui a traer una crema que necesito para mi café, que ya me terminé. Y fui a ver la casa de mi hijo, porque tiene un arbolito de aguacate que se llama Pepe. Y lo voy a regar, porque como él ya tiene muchos días que está allá, el arbolito se va a morir. Fui a ver a Pepe, y le puse agua, y lo fui a revisar, y fui a ver que las cosas estuvieran bien en su casa de mi hijo. Y ya compré lo que necesitaba, y ya de paz, aparte, ¿qué creen? Miren, miren, los pelos que traigo. Es una lata con tantísima cana. Miren nada más cómo estoy de canas. Muchas. Me fui a comprar mis tintes, porque ya no tengo. No he desayunado, ya casi es mediodía. Y tengo una pachanga, pero ni para qué me estreso. Todo despacito, y así me la voy a llevar. Y ahorita, pues voy a grabar para ustedes, miren. Voy a hacer un poquito de ejercicio en la bicicleta y vamos a chismear, ¿ok? Bueno, amiguitos, comencemos a hacer ejercicio. Un ratito. ¿Están de acuerdo? Vamos a platicar un ratito de lo que estoy aquí haciendo bicicleta. Fíjense que cuando trabajaba, me echaron tierra. En el último empleo que tuve, me voy toqueando en el trabajo. Se fue mi jefe, con el que duré seis años. Y en el cambio de gobierno, pues llegó una nueva persona. A mi mala fortuna era mujer. Una gerente mujer. Y detrás de ella, que lleva a una secretaria particular. Unos amigos. Lleva una secretaria particular y casi siempre tenemos terceras personas en nuestro alrededor cuando trabajamos. Nos agarran mala leche, como vulgarmente se dice, ¿no? Y entonces, este, hagas lo que hagas con la gente regularmente. Siempre va a haber alguien con la que no te vas a ir nadie. En este caso, siempre por la postura, por el nivel que tenía yo. Pues había más de tres y de diez que no iban conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque quieren el puesto. Entonces tienen que cuidarse de todas las formas sabidas y por haber. Pero fíjense que mucho tiempo estuve manejándome con esa postura. Andar cuidándome, andar. Pero eso es agotador, amigos. El estarse cuidando siempre de la gente nefasta. Porque la hay. Eso agota, te estresa, te enoja, te incomoda, te bufa. Siempre tuve los pies en la tierra que un día se iba a acabar ese trabajo. Lo sabía, siempre lo supe y dije, cuando llegue, llegará. Para cuando sea, será. Cuando pasó, cuando llegó esta señora, licenciada al puesto de la Secretaría General. Era una mujer, obviamente, más joven que yo. Y la Secretaría Particular que llevaba a ella, mucho más joven todavía. Pero eran mujeres. Para mi mala fortuna con las mujeres, yo llevo paché. De por vida, ¿eh? No sé, es mala estrella o... No me interesa ni me preocupa ni me quita el sueño que no me caiga bien mi género. Con la pena, ¿eh? Pero esa palabra de que hay en mi vida con mucha gente, eso ha prevalecido en mi vida personal. En todos, en todas las partes. Y es algo con lo que siempre luché. Ahora, pues ya no soy competencia de nadie y aún así no les voy a decir detalles. Aún con toda mi edad, todavía me siguen sucediendo, me siguen pasando situaciones incómodas y muy tristes. Porque yo nunca he sido ni soy competencia. No, no considero que nunca he sido ni soy competencia de nadie. Yo nadie le quito nada. Y en mis años, pues menos todavía. Entonces, con esa parte del trabajo, qué triste que las personas que están en altos niveles se dejen llevar por las habladurías y los chismes que la gente se inventa para destituir a otros o para darles en la torre y quedarse con el puesto. Esta persona, esta compañerita, nos hizo la guerra a otra de mis compañeras asistentes y a mí. Y les llevó de inventos a la gerente y a su particular. Como no tienen una idea. Les hizo como guash. Pero de una manera que dice uno, guau. ¿Cómo es posible que la gente que se supone es profesionista te preste oídos a ese tipo de situaciones? ¿No creen? Pues eso me pasó. Pues como les decía, amiguitos. Pues la gerente, fíjense ustedes, que se dejó llevar por las habladurías de mi compañera. Tan es así. Les comparto, fíjense. Nos crearon un problemón. Nos hicieron que les hice un expediente muy, muy, muy delicado. Y ya lo tenía yo bajo control. Ya no lo teníamos al alcance de los otros compañeros que estábamos dentro de la gerencia general. Pero tenía un lugar muy, muy particular en las que solamente las asistentes teníamos acceso. Bueno, no les exagero. La gerente nos puso a mi otra compañera, a las que nos despidieron, nos pidieron la denuncia. Nos pusieron a buscar ese expediente por dos semanas. A mañana, tarde y noche nos traían. ¿Y qué pasó? Y con una actitud y una presión y un descontento con nuestra persona. ¿Para qué se desgastan ese tipo de ejecutivos o de profesionistas con esas situaciones? Ustedes díganme. Que no es más fácil que agárrenme y le digan a uno, ¿sabes qué? Tu plaza es de confianza o tu plaza es así. O como sea la plaza. Pero ¿sabes qué? Ya no queremos. No eres parte de nuestro equipo y por lo tanto consideramos que necesitamos que nos des tu renuncia. O te proponemos, te vamos a reubicar. O no sé, negociar. Y dejarse llevar por esas bajezas que la misma gente crea para afectar a otros. Bueno amigos, nos hicieron sentir. Nos quitaron las llaves de toda la oficina. Fue un desgaste emocional. Gacho. Total. Y después de esas dos semanas que nos trajeron de arriba abajo. Que ya cerramos todas las posibilidades. ¿Quién sabe qué pasó con el humumbroso expediente? Ah, lo sacó la secretaria en particular. Ellas no tenían la gerente, la secretaria en particular y mi compañerita estrella. No tenían ni entre las tres. Armaron un panchote para fregar. Para fregarnos a otra de mis compañeras. Y cuando ya nada, llegó esa situación. Que nos llama la gerente a cada una por separado. Y que nos dice que firmáramos nuestra renuncia. Así sin más. Y así, amigos. ¿Para qué tanto desgaste tanta cosa? Bueno, ya nos pidieron la renuncia. Nos fuimos. Nos fueron. Y pues tiene uno. Sigues teniendo comunicación con ciertas personas que están dentro y que tú ya no estás allí. Me comentaron que esta persona que se encargó de armar todo el chisme con las otras dos. Se quedó en mi lugar. Con mi nivel. Pero nada de corazones. Yo no soy la perfección andando porque no lo soy. Pero esta persona que me sustituyó. Híjole. Tiene unas faltas de ortografía. Así. Garrafales. Y luego, una de dedos equivocados en todo lo que escribía. Una persona que no era asistente, no era secretaria. No tenía suficientes conocimientos como para estar ahí, sentada ahí. Y que era, me comentaron y después de que me fui, que se le subió el puesto. La superó. Que empezó a tratar a toda la gente con la punta del pie. Y que se sentía la octava maravilla del mundo, protegida por la cabeza y el pescuezo, o sea, la secretaria particular. Se sentía que volaba, ¿eh? Se sentía que el piso no me merecía. Pobrecita. Porque después, mucho tiempo después, me enteré también de que la denigraron, la bajaron. Y no fue nada más a pisos que no al sótano. Y le quitaron el nivel y le decían, bueno, pagó, lo triple y lo cuádope por sus acciones. Y esto nos fue la de bicicleta. Ya subimos un ratito, amigos. ¿Cómo ven? Ok. Pues bien, amiguitos. Ahora ya es casi almuerzo, ¿eh? Y es muy tarde. Pero es que estaba haciendo mucho frío en la mañana. No me quería levantar. Estábamos a 6 grados, 5 grados amaneciendo hoy. Acompáñenme a desayunar. Miren, me voy a hacer un... Una ensaladita de fruta. Voy a echarle manzana. Kiwi. Con nueces. Le voy a poner yogur natural. Le voy a poner, este... Avena, nopal, linaza, amaranto en polvo que tengo aquí. Y eso va a ser mi ensalada. Y con un cafecito. Pues les decía yo que... Ese tipo de situaciones de trabajo, ¿cómo me dan pena? Y es que afectan a uno nada más por... Casi... No sé si sucede mucho en otras partes del mundo. Ustedes me dirán. Pero casi en todos lados, más aquí. En lugar de que nos ayudemos a subir... Hagan de cuenta que estamos en un cerro. Y en lugar de que el que está abajo de nosotros nos empuje para subir... Nos jala la pata y nos baja. Así hacemos. Hacen. Yo no me incluyo. No soy ni la regla de la excepción, ni mucho menos como les dije. Aún nada más ese tipo de gente que no te pueden ver bien. No te pueden ver bien porque buscan cómo darte en la torre. Pero ¿saben qué? No es la primera vez que me pasa. No fue la primera vez que me pasaba una situación de esas. Me pasó en otros trabajos también. Y... Y de todas las veces que me sucedieron cosas asimilares a siempre. Dios es tan grande con uno, amigos, que no tiene uno que hacer nada. Todas las cosas caen por su propio peso, solitas. Y sin necesidad de que uno desee nada mal para nadie. Aún sea tu peor enemigo. Todo cae por su propio peso. Miren, en esta vez cuando me pidieron mi renuncia y todo. En mi vida me habían... Me pasó otra situación así, ¿eh? Nunca me habían pedido una renuncia. Nunca. Fue la única. Y fue bajo condiciones, ya les platiqué, de puras trastadas. De cómo la gente se deja llevar. Por lo que les dicen terceras personas sin cerciorarse. Si es realidad o no lo que les dicen. Prestan oídos. Pero bueno, la ley de Dios es divina. Y eso solito cae, solito llega. Miren, tan mal me fue. Fíjense, sí me quedé sin trabajo. Y desde entonces ya no pude conseguir otro trabajo por mi edad. Pero miren ahora cómo me tiene Dios, mi señor. Estoy trabajando en mi casita. Cómodamente. Gracias a su compañía. Estoy disfrutando de su compañía. Tengo un chorro de amigos ahora y amigas que me hacen el favor de acompañarme. Que nos quieren. Y eso, híjole, vale más que todos los deseos insanos o malos que pueden existir. Ay, perdón amigos, me pongo bien sentimental. Nada más recordar lo que viví cuando me pidieron la renuncia porque es horrible. Pero mírenme, mírenme ahora. Me levanto a la hora que no tengo que salir, ni me tengo que exponer, ni me tengo que fregar tanto. Al contrario. Me tengo que poner chula bonita para agradarles a ustedes, para sentirme bien, para hacer mis videos y que ustedes tengan una agradable vista. Estoy en mi casa, me gano un dinerito. No me tengo que fregar tanto. Híjole. No digan si Dios es maravilloso. Mi pensión ya viene si Dios quiere y si va a querer. Ya está en camino, ya está así. Ya falta poquito, amigos. No va a ser una pensión super guau porque yo no era una funcionaria mayor. Pero poquito que sea es vendido. Y esa es mi mayor satisfacción. Que no le debo nada a nadie. Que mis hijos han sido mi apoyo, ya les dije muchas veces. Y miren cómo me tiene mi señor. Bueno, dejé de trabajar, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero. Y me mandó del otro lado del charco. Fui a conocer Israel. Se casaron mis hijos, me quedé sin responsabilidad. Me quitó todos los problemas del paso, mi señor. Así es de que esa personita que hizo eso de afectarme, no me afectó. Fue al contrario. Me benefició al ciento por ciento. Y no me alegra que le vaya mal a nadie. Pero la justicia de Dios es divina. Eso que ni qué. Véanme. Estoy en mi casa, en su casa. No vean el desorden que tengo aquí porque tengo un despapalle. No tengo que salir a ningún lado. Y gano mi dinerito, poquito, pero lo gano. Y estoy aquí. Y gracias a ustedes también. Quiero darle las gracias por todo ese apoyo que me dan. Y porque, sí, difícilmente aquí en esta Ciudad de México, a la edad que tengo yo, es muy difícil que te den trabajo. No es imposible, pero difícil, muy difícil. Tenga la experiencia que tengas. Tengas todos los conocimientos que tengas ya cuando tienes cierta edad. ¡Ya valiste! Pero mírenme. Si Dios permite, aquí voy a estar con ustedes hasta que ustedes me acepten en su casita. Y me van a estar apapachando y yo a ustedes. Y contando más patoaventuras como estas. Yo no sé qué sucede en adelante. Por lo pronto, disfrutemos. Disfrutemos juntos. Disfrutemos nuestras charlas. Todo lo que compartimos. Nuestros miércoles. Quien nos quiera seguir. Y que Dios decida, es como les dije un día. Hay que dar gracias a Dios, nuestro Señor, por todo lo que nos ha. A mí me da más lo que necesito. Y yo agradezco hasta cuando me baño, amigos. Que estoy en la regadera. Ay, Señor, gracias por todas las maravillas que me das. Y por este baño. Y por este desayuno. Y por esta vida que tengo ahora contigo. Plena. Solita, pero feliz. Solita, pero contenta. Solita, pero no queda nadie que me estén chinchando. Nadie, nadie me da guerra. Mis hijos no me dan problemas. Al contrario. Estoy feliz. Y con las personas que no nos quieren. Por ejemplo, esa compañerita que les comenté. Pues allá hay su conciencia. Yo, mírenme. Estoy contenta. Estoy apapachada por ustedes. Ya tengo muchos amigos. Eso es lo mejor. Y eso me tiene feliz. Y me tiene ilusionada. Porque tengo en quién pensar. Y por qué preocuparme para pensar, para crearles. Y brindarles y darles. Bueno, amiguitos. Vamos a prepararnos un cafecito. Porque yo sin el café no puedo vivir. Díguense nada más. Mañana es martes. Ya tengo mi plan, ¿eh? Yo me organizo muy bien para ustedes. Y para mí también. Mañana martes me levanto a buena hora. Me pinto los pelos porque ya ven cómo los traigo. Y lo tengo que hacer a buena hora. ¿Saben por qué? Para que la trenza se alcance a dar el cabello. El efecto que ustedes miran cada vez que nos hacen el favor de acompañarnos el miércoles. Así es que todo ya lo tengo fríamente calculado. No vean el desorden aquí, ¿eh? Aquí veanme, veanme a mí. Y no se espanten tampoco. Ya, ahorita que termine de editarles este video, ahorita ni voy a hacer aquí nada, ¿eh? Ustedes son mi prioridad porque este es mi trabajito y lo tengo que cuidar. Qué tristeza que existan seres humanos así, ¿verdad, amigos? Me da tristeza. Ni siquiera tienen ética profesional. No es porque yo me adorme, pero fíjense. En todos mis trabajos que estuve, siempre fui muy responsable. Siempre mi prioridad era mi trabajo. Y dar lo mejor de mí para desempeñarlo y mantenerme ahí. Y siempre tenía yo esa postura. Mi formación fue así. Y fíjense que al ser secretaria, ni siquiera por aquí me pasaba. Fue algo que salió. Ya platicaremos un día de esa parte. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me hice secretaria? Mi plan no era ese. Mi plan, según yo, mi cabeza era ser una profesionista. A mí me llamaba la atención la medicina. Por azar, desde el destino, la vida no funcionó por ahí. Y me fui por el secretariado. Ya les platicaré. Llegó un día. ¿Por qué llegué a ser secretaria? Les provecho, amiguitos. Pues estoy fascinada con ustedes. De su compañía. Y todo lo que he aprendido con ustedes me emociona. Estoy aprendiendo más computación. Estoy aprendiendo una cámara. Y ya diré adiós cuando se abra todo esto y pueda salir a grabar. No tengo mucho contenido para crearles aquí adentro. Pero así como esto, veremos que armamos todavía más adelante, ¿va? Muchas gracias. Espero que les guste este video. Pónganme manitas arriba para crecer más. Y que Dios los bendiga y los acompañe. Los quiero mucho. Un gran abrazo. Bye.